Hola, Charles. ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues era donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. ¡Gracias! 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 ¿La has encontrado? ¡Ha acampado no demasiado lejos de aquí! ¡Excelente! ¡Cuanto antes acabemos! ¡O antes podremos cobijarnos del frío! ¡Gracias! 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 www.stegracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es culpa tuya! Llegamos tarde Las brasas están calientes, la nieve está removida Anda cerca Maldición Son huellas recientes Deben ser suyas Parece que ha subido a terreno elevado Por los árboles y no por la nieve Maldición Maldición Espera aquí Maldición Espere, vuelva Ahora es mejor que vuelvas con Braddock para que no sospeche Ya me encargo yo de esto Pero señor Nada de peros Ve No corras Solo quiero hablar No soy tu enemigo Por favor, escúchame Por Dios Solo quiero hablar Se acabaron Se acabaron Se acabaron No olviden de cometer Nu ¡Agotas mi paciencia, mujer! ¿Estás mal de la cabeza? ¡Yo, Heizan! ¡Soy tu amigo! ¿Por qué hablas tan lento? Perdona. ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre. Soy Kachi Tzio. Un placer conocerte. ¿Kanichio? Mejor llámame Tzio. Ah, Tzio. 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 Ahora dime por qué has venido aquí. ¿De dónde lo has sacado? De un viejo amigo. Esas marcas solo las he visto en otro lugar. ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello. ¿He salvado a tu gente? ¿Acaso eso no significa nada? Mira, no soy tu enemigo. Cerca de aquí hay una colina. Nos vemos allí y averiguaremos si dices la verdad. En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí. Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog. Edward Pradock. ¿Lo conoces? No lo considero, amigo. Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día. Entonces sugiero que acabemos con él. Juntos. ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Pradock. Pero antes, primero, tenemos que dar con él. No confío en ti. Lo sé. Pero sigues aquí. ¿Qué? Espera aquí. Una mohawk levantaría sospechas, además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Eso espero. No soporto aquel sitio. El incesante ruido de las olas. El picor del salitre en los ojos. Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes. ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí. El Bulldog está preparando otra de sus expediciones. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí. Es inteligente. Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía. Duren que los franceses se disponen a atacar nuestra posición. ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento. Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin. Antes del fin de semana estaremos marchando al sur. ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No. El otro patán. ¡Habla! Pues pensaba irme antes. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer que te trajes los dientes. Y era yo la que iba a causar problemas. ¡Gracias! ¿Estás herido? No es nada. Espera. Con esto dejarás de sangrar. No hacía falta. Gracias. Debemos seguir. Te veré en el campamento de Braddock. Gracias. 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 Gracias.